El 18 de diciembre se celebra a Nuestra Señora de la Esperanza, también conocida como Virgen de la Esperanza o Virgen de la O. También se le llama a esta fiesta Expectación del Parto de la Virgen. Se trata de una advocación mariana asociada a la espera del nacimiento de Cristo que se celebra ocho días antes de la Navidad. La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza ha sido un tema recurrente en el arte, donde se le representa en un avanzado estado de gestación. Esta advocación es distinta a Nuestra Señora de la Esperanza en la resurrección. Es interesante mencionar que la Virgen de Zapopan en Jalisco tiene esta advocación.